¿Qué estás pensando? ¿Acaso no te quedó claro que no quiero nada tuyo? Que tu presencia y tus caricias me hacen daño Y cuando te miro pasar me da tristeza Tú eres la misma de la que un día fuiste ya no queda nada Tú eres ni la mitad de la mujer que amaba Lo cierto es que me da pesar al verte así Tú fuiste todo para mí pero ahora tienes que aceptar Que cuando ya no existe amor no hay nada más que hablar Mi vida entera te la ríe